Ok familia, este no es el video típico educativo que yo siempre comparto con todos ustedes, este es un video de alerta. Mucho cuidado mi gente, este personaje que está aquí, este no soy yo, aunque usted ve la foto de mi canal y el nombre de mi canal, este no soy yo. Estos scammers hacen esto a propósito enviando números telefónicos de WhatsApp, pero estos son phishing técnicas, técnicas como de pescar. Usted llama este número y ya usted está participando en este scam y les pueden robar sus criptomonedas, sus datos personales, o usted no marque este número, no haga eso. Esta persona no soy yo, yo nunca voy a contestar un mensaje en el cual esté solicitando algo de ustedes por medio de WhatsApp o Telegram. Vuelvo y les repito mi gente, yo no tengo WhatsApp y yo no tengo Telegram. Por mi mente jamás en la vida pasaría un pensamiento de yo engañarlos a ustedes. Ok, este canal es específicamente para educarnos, aprender de los unos de los otros, pero quiero que les quede claro, esta persona no soy yo. Y si usted va aquí, aprieta aquí, ¿verdad? Si acaso usted recibió este mensaje de este impostor, usted aprieta aquí y le va a salir esto. Le va a salir el canal, ¿verdad? Pero si se fija, tiene un subscriber. Mis subscribers, el número de subscribers, yo lo tengo escondido. Nadie sabe cuántos subscribers yo tengo. Y es por eso, es por esa una de las razones. Porque estos scammers ven de que hay canales que tienen muchos, muchos subscribers y ellos intentan hacer este tipo de scam. Lo voy a reportar porque él está usurpando el nombre del canal y contestando como yo. Y le doy aquí report. No, le doy aquí a la bandera. Report user. Esto es impersonation. Le doy aquí donde dice This channel is impersonating me. Y le doy aquí next. This channel notes. Lo voy a escribir un mensaje. Trying to scam My Sys Cliver With a What's Up Scam. Ok, mi gente. Ya está reportado. Tengan mucho cuidado, mi gente. Ok, ya saben. Esta persona no soy yo. Dios me los bendiga, mi gente. No, 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 no ¡Gracias!